¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien, felices, contentos, agradecidos, bendecidos con todos estos nuevos cambios que están apareciendo en nuestra vida y vamos a ir con el horóscopo de cada uno de ustedes, pero con ese mensaje tan lindo de los ángeles que tienen para nosotros para esta semana. Y para Aries, vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Tu energía esta semana va a ser la energía de la transmutación, del cierre de ciclos, comenzar ciclos nuevos. ¡Wow! Me gusta, me gusta, me encanta. Aries, creo que te va a quedar súper bien. En el amor, salud y dinero, vamos a ver qué hay para ti. El color recomendado para que te fortalezcas, que habla de la inteligencia, habla de la sabiduría y de la transformación, sobre todo de la valentía, es el color azul, como el día de hoy de San Miguel Arcángel. Es que si te puedes vestir de azul, traer cosas azules, alguna tarjetita azul con tu propósito de esta semana, te estará ayudando, sobre todo al nivel subconsciente. Y vamos a ver qué hay para ti en el amor. Mi querido Aries, en el amor para los que tienen pareja, me dice que vas a estar hablando, por lo regular me sale una relación con un libra, ¿sí? Me dice que vas a estar hablando, arreglando las cosas y sobre todo se ve una mejoría, un trabajo en equipo, se arregla cualquier situación y te sientes más amado por tu persona especial. Eso me gusta, me encanta, mi querido Aries. Eso es algo que ya te hacía falta. Para los que no tienen pareja, estamos hablando de... Se me cayó una carta y yo que no me quiero atravesar la cámara. Para los que no tienen pareja, aquí me dice que efectivamente estás en un proceso donde no realmente estás buscando pareja. La verdad es que no están buscando la mayoría de los Aries. Me dice que quien tenga la intención de buscar, te está pidiendo un poco más que acabes de comprenderte a ti mismo, por qué sientes lo que sientes, recuperarte emocionalmente y esas ganas que has tenido de estar como pensativo, ir como en retrospección, te quedaría excelente para que puedas conocer, para que salgas, para que cure lo que tienes que curar dentro de ti y puedas avanzar. Y entonces cuando el alumno está listo, llega el maestro. Y recuerda que no hay mejor maestro que las relaciones amorosas. Relaciones de todo tipo, pero las amorosas son las más fuertes, por lo tanto son las que más nos enseñan. Y nos vamos a ir con tu salud, mi querido Aries. Y para esta semana, te dice que vas a tener una mejoría bastante buena. Sobre todo te dice que cuides tu estómago, tu intestino, que has traído ahí algún tipo de fallita intestinal, que tomes mucha agua y que definitivamente dejes de pensar negativo porque algunos de ustedes traían o pueden traer alguna diarrea demasiado fuerte. Entonces tomamos agua y equilibremos lo que estamos comiendo. Sobre todo una dieta de pensamientos negativos. O sea que evítalos a toda costa. Y nos vamos para el trabajo, mis queridos arianos. Para los que tienen trabajo, aquí me dice que vas a tener una estabilidad. Sobre todo puedes estar conociendo a una persona especial o recibiendo una ayuda de una persona que te quiere mucho, pero sin embargo no va a dejar de caer dinerito segurito toda esta semana. Así es que vas a tener un poco de tranquilidad. También te pide que administres muy bien tu economía, que ahora sí una por todas, escribe la lista, escribe hasta una administración de tu hogar y de tus gastos, que es muy necesaria. Para los que no tienen trabajo, aquí me dice que te pide, si sientes la necesidad de viajar, de moverte, de cambiar de trabajo, de cambiar de casa, cambiar de ciudad, me dice que hagas lo que tu mente te diga y sobre todo estarás moviéndote hacia la abundancia. Así es que hagas lo que tu corazón te dicta. Sobre todo porque Marte va a estar con todo hacia adelante, con los cambios y pues a ti te rige Marte, entonces vas a tener toda esa fortaleza para seguir adelante, para avanzar, para cumplir tus sueños y para seguir adelante. Así es que dieta de pensamientos negativos. Me encantó mi querido Arias, vamos a ver cuál es la recomendación de tus arcángeles para esta semana. Te dice que te centralices en lo que sí puedes lograr, que te acuerdes de tus logros, que recuperes ese poder interno y fuerte que tienes, que recuperes tu fortaleza, que te van a llegar buenas noticias y que tienes que estar de buenas y fuerte para recibirlas y tomarlas por la mano. Vamos a ver una preguntita para tu ex. Vamos a ver. Tu ex que... A los que les interesa su ex, tu ex que siente por ti. Y aquí me sale esta carta de sensibilidad emocional y me dice que realmente tiene toda la intención de buscarte, de volver, de arreglar la situación, de que se perdonen y que tengan un inicio nuevo. ¡Wow! Pues esperemos... No, ahora sí que eso es lo que espera tu ex. Tú valorarás que también le hace a tu vida y espero que tomes la mejor decisión. Te mando muchas bendiciones y vamos a ver personas maravillosas que puedes encontrar esta semana con la inicial S, con la inicial J, con la inicial P, con la inicial R y con la inicial K. A ver, K. Ahí está. Bueno, pues enhorabuena mi querido Aries. Bendiciones. Sabes que tienes la oportunidad de una lectura personalizada conmigo y seguimos avanzando con lo que viene siendo Tauro. Claro que sí, como de que no. Amor, salud y dinero para ti mi querido Tauro. Esta semana vamos a ver qué energía tienes puesta para ti y cuál será tu color y cuál será tu color que te ayude a equilibrarte. ¿Verdad? Y bueno, elegimos una carta y los arcángeles te dicen que el verde, mira qué hermosa, dice guardando, conciliando y guardando para tu futuro toda la sabiduría que necesites. Es un momento de conciliación contigo mismo, con el pasado, con tu presente y con tu futuro. Es un momento que tienes que dejar de exigirte y solo guardar los buenos recuerdos. Utilizando el color verde puedes anotar tu propósito para esta semana, tu deseo en una tarjetita verde y guardarlo en tu cartera. Vamos a ver qué hay para ti en el amor para los que tienen pareja. Y aquí me dice que te dejes amar y que ames con todo el amor que tienes, que es un amor hermoso, que es un amor de cuidados, un amor intenso, un amor bonito, y que tu pareja también va a estar siendo muy recíproca, así es que te va a estar yendo muy bien en tu relación, se ven cambios, se ven avances y quien esté haciendo un trabajo con su pareja va a tener excelentes resultados. Ay, eso me gusta, me gusta, me gusta. Y para los que no tienen pareja, aquí me dicen tus arcángeles que vienen cambios, sobre todo va a venir a buscarte una persona del pasado y es una prueba para tu fortaleza, no necesariamente que le digas que no, ¿sí? Puede ser que hables y que le digas qué es lo que no te gustó si es que eso no lo habías dicho o que valores la situación y no aceptes el pasado. Bueno, eso va a depender de ti porque definitivamente vas a tener ahí unas discusiones con parejas del pasado también, o sea que varias personas del pasado van a estarte buscando mi querido Tauro. Bueno, pues ya tú decidirás y nos vamos para la salud mi querido Tauro y aquí me sale algo muy importante relacionado con la leche o con las harinas. Si alguno de ustedes tiene algún problema con la leche está totalmente relacionado con la madre. Cualquier problema alimenticio de la leche está relacionado con tu relación de la mamá y las harinas el trigo el gluten relacionado con el papá. Entonces estamos hablando que aunque sean problemas del intestino es muy importante que observes a tus papás desde otro punto de vista para que tu salud mejore. No juzgarlos tanto y si tienes cualquier cosa que sientas en tu corazón que no te deja estar feliz tienes que soltarla y perdonarlo de una vez por todas. Sobre todo porque ahorita te pusieron en una encrucijada y tienes como que que decidir entre los dos o como que que apoyar a uno y a otro no y pues no dejes meterte en ningún tipo de problema que tus padres sepan que los amas con todo el cariño del mundo. Nos vamos bueno tener cuidado con tu intestino es importante pero también con los dolores de cabeza los dolores de cabeza se dan por sobrepensar de manera negativa cualquier asunto cuando tú cuando tú padeces dolores de cabeza es porque te la pasas pensando cosas negativas no me creas a mí créele a todas las investigaciones de biodescodificación de psicoterapia evolutiva para el cuerpo y tantas investigaciones que hay si te quieres dar la oportunidad de estudiar estaría padrísimo para que puedas detectar tus enfermedades nos vamos con el trabajo mi querido Tauro para el trabajo ay yo ando un poquito ronca para el trabajo me dice que te va a estar yendo muy bien que vas a tener varios festejos fiestas invitaciones lo cual van a estar felicitándote por tu buen desempeño y te vas a sentir como pese en el agua a ti que tanto te gusta festejar mi querido Tauro se vienen cosas buenas en tu trabajo y para muchos de ustedes viene un aumento de sueldo que ya te merecías claro que sí y para los que no tienen trabajo mira es un momento que tienes que antes de pedir trabajo de verdad de verdad con tu corazón tienes que orar tienes que meditar y tienes que concentrarte en lo que sí quieres no busques cualquier trabajo no lo hagas al aventón el trabajo es lo es sagrado es lo que te da el alimento de todos los días el trabajo es algo divino o sea de verdad es algo espiritual porque le pones tu tiempo tu energía tu pasión tú tienes muchas habilidades buenas Tauro no las desperdicies porque si tú haces tu trabajo con amor y pasión vas a tener unos resultados sensacionales así es que los arcángeles te piden que antes que busques trabajo des un vistazo a tu corazón y veas qué es lo que te gustaría lo pidas al universo y ahora sí vayas a buscar trabajo porque necesitas buscar pero con todas las ganas del universo y pues si buscas vas a encontrar así es que es una muy buenísima noticia y vamos a ver para esta semana qué es lo que a los que les interesa su ex vamos a ver tu ex qué siente por ti ok mira aquí me dice que tu ex tiene un amor profundo por ti que para tu ex tú eres su alma gemela que para tu ex eres inolvidable ¿sí? sin embargo no es que piense buscarte sino que se encuentra indeciso indeciso por su vida por sus planes por todo lo que ha pasado y sobre todo quiero pensar que este mensaje es para los que no han buscado a su ex ¿verdad? entonces esta persona es clarividente y también siente lo que tú sientes por esa persona ¡guau! qué mensaje tan revelador qué cosas entra uno aquí la verdad me siento como en canal de chismes y vamos a ver qué personas especiales te va a estar encontrando esta semana mi querido Tauro una persona con la letra M muy especial para ti una que inicia con la letra A una que inicia con la letra J uno que inicia otra vez con la letra A y otro que inicia con la letra P bueno pues enhorabuena mi querido Tauro espero que te haya encantado no te olvides que si tienes dudas y que no dio click con toda esta lectura bueno es general te doy la oportunidad de que veas tu ascendente ve tu signo ascendente ve tu signo lunar ve tu signo medio cielo y para que tengas más información y pueda ser que el ascendente te dé más información o el medio cielo eso depende de cada quien y también una lectura personalizada si es que tienes algunas dudas que resolver con lo de tu ex o lo de tu trabajo claro que sí como de que no y bueno bueno y con el tema que quieras ¿verdad? vamos a seguir adelante con mis queridos de aire geminianos vamos a ver que tienen para ti los arcángeles esta semana amor salud y dinero claro que sí amor salud y dinero mira amor salud quizá el arcángel Rafael wow estás súper conectadísimo de seguro tu salud va a estar mejorando necesitas que mejore y va a estar mejorando sensacional esta semana y bueno mi querido Géminis este es un día de color púrpura igual que San Miguel arcángel vamos a necesitar valentía fortaleza y fuerza por eso si escribes tu petición esta semana en ese color o te vistes de ese color te va a estar ayudando bastante dice todas las personas buenas trabajan con energía positiva y así puedes prevenir los obstáculos que hay en la vida y en el camino tu nueva experiencia te forma para tus proyectos tienes que vivir en gratitud y así fluirá la abundancia continua en ti vivir en gratitud vivir en gratitud hermosísimo mensaje mi querido Géminis vámonos rápido en el amor para los que tienen pareja y me dice que vas a estar que vas a estar en una situación donde tienes que pensar muy bien lo que le quieres proponer a tu pareja porque creo que es algo económico algún apoyo algún negocio o cambiarse juntos o de ciudad y me dice que tú estás planeando pero que no te preocupes porque todo te va a salir muy bien y para los que no tienen pareja te vienen muchísimos cambios esos que pensaban que ya se iban a quedar solos para siempre pues nada que ver vienen cambios sobre todo te dice que te des la oportunidad de tener amistades nuevas de conocer personas y también de visitar tus nuevas amistades que te contagien de esa energía de esa motivación de esas ganas de platicar que tanto tanto te gustan y que falta te hacen ahorita y que eso te traerá unos cambios sensacionales para que salgas de esa tristeza esa depresión en la que te encuentras o ese agotamiento de la rutina diaria también no necesariamente depresión y en la salud mi querido Géminis exactamente te sale la mejora absoluta en tu salud va a haber un cambio de 360 grados y que de repente te vas a sentir de lujo el tratamiento va a avanzar muchísimo y aquí sobre todo me dice que todo depende de ti como tú te cuides así te va a ir y si de verdad de corazón quieres mejorar tu salud lo más recomendable es que hagas lo que tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer mi querido Géminis y vamos a seguir rapidísimo con el empleo los que ya tienen trabajo empresa negocio aquí me dice que tengas mucho cuidado con tu economía fíjate fíjate quién la está cuidando quién la está moviendo no te confíes aunque sean tus amistades tienes que llevar siempre las cuentas no lo dejes al mañana al luego haz cuentas cuentas claras amistades largas no quiero ser no quiero ser negativa pero lo que sí te digo es que si no cuidas bien tus finanzas te vas a sentir traicionada así es que vayamos cuidando mucho tu economía y los que no tienen empleo para esta semanita aquí me dice que esos cambios grandes vienen y te cambian todos los planes que tenías de tu vida todo lo que pensabas que querías hacer y vienen en positivo aunque viene mucho trabajo para ti tú has pedido mucho trabajo a Dios y mucho trabajo va a venir así es que prepárate para una ola incansable de trabajo enhorabuena bendito sea Dios que si eso pediste eso te llegue yo te recomiendo que pidas dinero y el dinero llega cuando tú haces lo que a ti te gusta y cuando haces lo que a ti te gusta pues nunca trabajas ¿verdad? y esperemos que así sea mi querido Géminis que todo mejore que te sientas mejor que venga esa abundancia y vamos a ver qué preguntita hay para los que les interesa su ex para esta semana que está pensando en ti mi querido Géminis y dice así esta persona está trabajando en ser mejor esta persona está recordando todo lo que le ayudaste a aprender esta persona le está yendo muy muy bien así es que de su parte no te manda ninguna mala vibra ningún enojo aunque próximamente quiere comunicarse contigo wow qué interesante me encanta Géminis si tienes cualquier duda sabes que me puedes contactar aquí pondré el único número de whatsapp donde hago lecturas a tu alcance y lo más económicas que vas a encontrar y lo más 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 certeras porque doy muchísima información que te va a ayudar y bueno seguimos aquí adelante no olvides dejarme tu like compartirlo recuerda ver tu ascendente tu luna y tu medio cielo porque te darán más información que esta lectura que es general y ya esas juntas te van a decir más sobre lo que estás viviendo pues nos vamos ay vamos a ver qué personas especiales te vas a encontrar esta semana mi querido Géminis mira te vas a encontrar una que empieza con la I una que empieza con la O una que empieza con la T una que empieza con la V un Valentín Valentina Víctor Victoria un con E Estela Estrella Estefany Eduardo ok pues nos vemos mi querido Géminis espero que te guste déjame tu like y no olvides compartirlo a una persona especial para que sepa que sigues pensando en ella y nos vamos ahora con Leo vamos a ver qué para ti mi querido Leo de fuego amor a ver otra vez que me salió la barajé y me salió la misma listo amor salud y dinero wow qué reveladoras amor bueno pues en el amor te quieren decir para los que tienen pareja que esta semana es una semana de hablar de hablar las cosas hay ahí un temita que tú no sabes si sea lo más correcto que te está causando algunas inseguridades no te deja dormir entonces aquí me dice que tienes que que tienes que aprovechar esa sensibilidad susceptibilidad y aprovecharla para abrir el corazón y platicar con tu persona especial tener la fortaleza de comentarle la verdad de lo que sientes acerca de eso y que eso ayudará a abrir un camino sensacional donde pueden arreglar la situación porque aquí me dice que claro que sí se va a arreglar sobre todo tú te vas a sentir mucho mejor después de hablar ok y para los que no tienen pareja aquí me dicen que se están ok se sienten muy tristes yo creo que no han salido no han disfrutado y te viene una nueva racha sobre todo tus amistades te van a decir vámonos hay que salir hay que viajar hay que ir de fiesta vas a convivir más con tus amistades y eso te va a aprender otra vez te va a volver a hacer te vas a sentir otra vez tú mismo no es que ellas te ayuden pero eso ayuda a que tú te sientas bien contigo mismo el que salgas sociabilices eso acuérdense que somos seres sociales y por más que por más que no quieras nos ayuda bastante y bueno vamos adelante con la salud sí y la salud me dice que tienes que cuidar tus manos sí tienes que cuidar tus manos yo digo que o sea tus manos como de agarrar algo que no te guste de quemarte de alguna cosa una accidentilla que pueda pasar con tus manos así que ten mucho cuidado revisa los vasos que no estén quebrados no metas tu mano para buscar cosas en lugares oscuros ten mucho cuidado con tus manitas esta semana para que no para que no te pase nada malo y para los que tienen trabajo aquí me dice que wow se viene aquí me dice que tu intuición va a estar a tope a tope a tope y que vas a tener las ideas necesarias para emprender para mejorar para ponerle todo el flow a tu proyecto y que acabe de prender genial también me dice que tienes que liberarte de viejas ataduras de miedo que provengan de relaciones pasadas liberándote de patrones destructivos puede ser de relaciones o puede ser de personas que hayas conocido tienes que liberar haz una meditación haz una oración encomendada esta semana todos los días para que todos los días vayas dejando en un saquito como en una cartita que le vayas dejando a Dios que cosa quieres dejar mira hoy quiero soltar esta relación quiero soltar todos esos comentarios que recibí que ya no quiero recibir más en mi vida porque me dan inseguridad no me hacen sentir que soy suficiente y bueno es el perfecto momento para soltar eso y que vuelvas a tu nueva vida también recordarte que el color lila te va a estar ayudando el arcángel Zadkiel si te quieres vestir de morado o escribir en una tarjeta morada tu deseo de esta semana lo puedes poner en tu cartera y esto inconscientemente va a estar ayudando a tu propósito semanal ya que el morado va a ser tu color especial esta semana también qué personas especiales puedes estarte encontrando esta semana mi querido Leo una persona con la letra K y una persona con la letra L también persona especial con la letra J J y con la letra R ok genial mi querido Leo si tú piensas en tu ex y te interesaría regresar vamos a ver qué está pensando de ti tu ex y bueno nos sale la espera y la paciencia esa persona esa persona está esperando para comunicarse contigo está esperando para decirte algo que no te imaginabas pero son cosas positivas son cosas buenas así es que el que espera no desespera más bien el que espera desespera pero te pide paciencia para que la otra persona acabe de concluir sus pensamientos qué es lo que realmente quiere y se puede acercar a ti para platicarte y ya tú decidirás si te interesa o no recuerda que te puedo dar la oportunidad de una lectura personalizada aquí dejaré mi whatsapp para que te puedas comunicar es el único 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 número para y Virgo amor salud y dinero vamos a ver en el amor para esta semanita nos está diciendo que para los que tienen pareja es un momento de mucha fortaleza sobre todo porque hay una sospecha bueno en la mayoría de los casos no solo es la sospecha de una infidelidad sino que si está jugando mal sus cartas está apostándole poniendo en prioridad a otras personas viendo a otras personas interesándose por alguien más tu pareja y aquí te pide mucha fortaleza en cuestión de cómo lo manejes me dice que es una prueba que te ha estado pasando para los que les ha pasado cíclicamente este es el mensaje para ti porque me dice que la prueba es para ti para que sepas manejarlo de otra manera es como que te des cuenta que lo que pase habla de la persona no habla de ti tienes que saber manejar una infidelidad de la manera correcta y por eso pasa cíclicamente en tu vida para que aprendas a valorarte a saber qué permitir a saber poner límites a saber hablarlo a saber preguntar y cuando sabes que es así y que las respuestas hablan de una persona que no le interesa que también tengas el valor de aceptar quién sí debe estar y compartir contigo tu tiempo y quién no qué fuerte para la para los que no tienen pareja me dice que esta semanita puedes estar teniendo algo de frustración sobre todo depresión algunas tristezas y me dice que es muy bueno que asistas que vayas que platiques con las personas que sabes que te quieren con las que siempre te apoyan esas personas batería que siempre te van a a motivar a llenar de energía de buena vibra para que sigas confiando en ti mismo porque me dice que viene algo muy bonito para ti se cierra como un ciclo de estar solo pero es importante que comiences a salir a darte la oportunidad primero de llenarte de buena vibra de cariño de amor de las personas que te quieren eso es antes que buscar una relación y me dice que se va a estar mejorando tu ánimo en la salud para mis queridos Virgo pues estamos hablando que tienes que tener mucho cuidado con no estar durmiendo si puede ser que te estés desvelando demasiado pensando en cosas que no son y esto te puede traer algún tipo de enfermedad sobre todo si algunos de ustedes tienen un embarazo también puede tener algún tipo de riesgo no es que pienses que tienes algo si tú eres Virgo la recomendación es ve al médico a que te revisen y te digan estás bien si no te has revisado vete a revisar para que te digan vas bien y para otros de mis Virgos si me dice que hay alguna infección algo de relaciones sexuales así es que te pido que te cuides mucho y a la brevedad posible cuando sientas algo sobre lo que te estoy diciendo ve al médico no te la pienses no lo dejes para después porque si puede estarse presentando en tu aparato reproductor algún tipo de infección o enfermedad y nos vamos con el trabajo claro que sí vamos a ver qué bendiciones va a haber en el trabajo hoy para ti mi querido Virgo mira qué bonita carta de la energía de manifestación para los que ya tienen trabajo o están iniciando su negocio tienen su empresa aquí me dice que vas a tener una estabilidad y que vas a estar recibiendo ese dinerito que has estado esperando no te va a llegar cantidades demasiado fuertes ni fuertes va a llegar poquito pero constante ahora sí que como dice que Dios aprieta pero no orca o sea te va a estar manteniendo esa estabilidad va a estar entrando dinero y ya de eso ya es positivo claro que sí y para los que no tienen trabajito y les interesa y están buscando nuevas oportunidades de economía me dice que el internet te va a estar dando oportunidades sobre lo que tú sabes hacer que busques sobre todo que también mandes tu currículum en caso de que lo que hagas puedas mandar un currículum o una información tuya para darte a conocer por internet va a ser muy muy bueno también aprovechando que el sol está en virgo o sea que es tú estás en tu mejor semana en tu mejor momento si sientes que no te está yendo bien yo lo que te recomiendo es que tienes que hacer algo para abrir tus caminos porque cuando el sol está en virgo es como te tiene que estar yendo de lujo o si no te está yendo de lujo en tu relación en tu economía y en tu salud puede ser que tus mismas emociones te estén como cerrando los caminos ¿sí? entonces hay que abrir quitar todo para que recibas eso que está para ti porque aquí me dice que viene dinero que vienen oportunidades que viene un buen negocio para ti que te van a estar ofreciendo y que te va a encantar pues enhorabuena mi querido virgo espero de todo corazón que venga toda esa abundancia y si tienes dudas en cuestión de tus relaciones amorosas porque sabes que esto es una lectura general y puede ser que no coincida al 100% contigo pues te doy la oportunidad que te comuniques conmigo aquí te voy a dejar mi whatsapp es el único el único donde doy consultas y si te interesa tu ex vamos a ver ah primero un mensajito de los arcángeles mira el mensajito de los arcángeles me dice vamos a ver que le tomes captura check ok me dice esto se trata de ti mismo tienes que ser sincero con ti mismo tienes que dejar de decir pobre de mí y quedarte donde sabes que te lastiman tienes que ser sincero con lo que es bueno para ti y lo que no desde la alimentación desde las personas desde las relaciones desde tu familia desde tu trabajo te dice alinea tus acciones para que estén de acuerdo a tus valores y tu conocimiento interno de lo que es correcto para ti mira que bonito mensaje y que recibas esa ayuda que mucha gente que te está brindando cosas bonitos sentimientos y tú como que a propósito eligieras las cosas que te hacen sufrir verdad si te sientes identificado pues ya sabes lo que tienes que hacer también para los que les interesa el regreso de su ex vamos a ver si su ex está pensando en ti y vamos a ver vamos a sacar una de aquí abajito no más ok mira tu ex la verdad es de que está en un punto donde él siento como que ahora sí de verdad se va a retirar de tu lado para quienes han tenido problemas aquí me dice que esto es algo decisivo si quiero hablar contigo sin embargo ahorita él está viajando él está haciendo cosas que le gustan por eso no se ha comunicado y está pensando que el mejor momento para comunicarse es en el futuro es dentro de un mes de dos meses quiere comunicarse sin embargo no me dice que si te ama te extraña o sufre solo él está muy a gusto está haciendo sus planes le está empezando a ir bien se está desarrollando y él ahorita dice no mejor ya después después me comunico con con esa persona siento como que es como que se te sintiera muy seguro mi querido virgo eso no me gusta espero que que si es así cambie la situación y que tomes cartas en el asunto para que no te vuelva a ver de esa manera mira una persona especial que su nombre empieza con la letra T puede estarte pensando esta semana te estaría pensando una persona con la letra C una persona con la letra A una persona con la letra E una persona con la letra M Mario una persona con la letra B Beto Bonifacio B nombre con B ah es que puede ser mujer Brenda ¿verdad? ¿verdad? bueno pues esperemos que te haya encantado el mensajito de los ángeles para ti esta semana ya te lo di pero si me dice que no tengas miedo de tomar acción es como que si me hubiera insistido que te sacara otra carta y me salió la carta del miedo que no tengas miedo a tomar tus decisiones y que te puedas equivocar que te puedas arrepentir no tengas miedo si tu corazón te dice que des el paso que lo des pues espero te haya encantado nos vemos mi querido Virgo la siguiente semanita y vamos rapidísimo con este signo mi querido Leo signo de fuego que va a estar candente esta semana amor salud y dinero vamos a ver si esta semana mejora creo que la pasada estuvo un poquito rara para ustedes verdad vamos a ver ok en el amor para los que tienen pareja tu puedes darle captura y quedarte con el mensajito para los que tienen pareja me dice que es momento de dejar el pasado atrás si hubo una situación que no te pareció que te puso triste que te aguitó que te molestó es momento que lo dejes atrás tienes que continuar adelante y darte cuenta que la persona con la que estás te ama realmente te ama Leo para el amor los que tienen pareja pues van a estar solucionando ese conflicto sobre todo sobre todo vienen mejorías muchas muchas mejoras en su relación aquí me dice que te vas a volver a sentir empoderada es como si hubieras perdido un poquito la confianza en ti misma en que si eras capaz de enamorar a esa persona que si eres lo máximo para esa persona y aquí me dice que de nuevo vas a agarrar ese poder de nuevo te vas a sentir tú misma y que obviamente está contigo porque para él o sea si te vieras como él te ve te vieras mejor de como tú te ves entonces aquí es el autoestima lo que va a estar cambiando a tu favor ¿sí? para que también este tú te sientas mejor en la relación y sobre todo es mejor en tu relación porque aquí no me dice que hay nada malo sino que son pensamientos tuyos que te pueden estar arrastrando a ti y a tu relación a conflictos cotidianos que no valen la pena para los que no tienen pareja aquí me dice es muy importante mira aquí lo puedes ver la cartita tan bonita que me salió es muy importante darte la oportunidad de conocer personas aquí me dice que hay personas que te han ofrecido salir sus sentimientos iniciar una relación y tú eres la persona que se rehúsa me dice que no te apresures que te tomes tu tiempo sin embargo que que si estás pidiendo algo pues tienes que abrir los brazos para recibirlo o sea pides una relación pero te buscan entonces ya no quieres por lo menos que te abras a conocer las personas y sobre todo te pide meditación el arcángel Gabriel te va a estar ayudando a abrir tu corazón primero en amor propio pero si me dice que hay personas que te buscan que te buscan y tú eres la persona que está poniendo el alto entonces si tú lo has pedido pues que esas personas que te están mandando la vida que les den la oportunidad por lo menos de conocerlas y los que ya están a punto de entrar a una relación formal pues también me dice que estaría muy bien que te diera la oportunidad porque se ve todo aspectado muy positivo en la salud aquí me dice que tienes que organizarte más ¿sí? sobre todo en los ciclos de sueño los ciclos de descanso y en los ciclos que te das para ti porque no hay tiempo para ti solo hay tiempo para todos para todo menos para ti entonces si te pide mucho a la meditación hacer lo que te gusta o sea vienes a esta vida a disfrutar que no se te olvide que ese es el principal objetivo no te estoy diciendo que te conviertas en hippie ni los ángeles tampoco te lo están diciendo pero dice que es una forma de despertar tus sentidos tu comunión contigo mismo tu intuición contigo misma hacer lo que te gusta darte tiempo para ti si tú no te amas no esperes que alguien te va a amar si tú no te cuidas no esperes que alguien te cuide sigamos adelante con la economía mira que bonito para que le tomes una capturita y me dice que los que tienen trabajo los que tienen empleo me dice que estará rindiendo frutos eso nuevo proyecto que acabas de hacer que estás haciendo que estás a punto de hacer es un nuevo inicio o una renovación de lo que estás haciendo va a tener como un nuevo inicio si va a florecer aquí me dice que todo va a estar muy bien no sé qué preocupación tenga sobre todo económica pero me dice que ya estuvo bueno de sentirte que no eres capaz así así que ya estuvo bueno de sentirte que no eres capaz de decirte cosas negativas porque la vida está dándote cosas muy padres muy bonitas que vienen para ti y tú sigues como hace tres años como hace dos años pero la vida ya no es como hace dos años es como hoy y la vida hoy te quiere dar algo y necesitas dejar de pensar como en el pasado como las cosas que te pasaron o como lo que antes te decía necesitas renovar tu mentalidad para el empleo los que están buscando empleo y no lo tienen me dice que se vienen cambios muy fuertes a lo mejor algunos de ustedes van a estarse saliéndose de su casa cambiándose de casa o algún conflicto muy fuerte mira te pide ser positivo y optimista o sea la situación no va a ser la más hermosa del mundo pero es necesario este cambio necesitas sacar tu fortaleza es un momento que te lo dieron en tu vida por eso mismo para sacar tu fortaleza para que saques lo que eres capaz de lograr y hacer por tu propia cuenta tú solo entonces venga adelante mi querido Leo porque si te están diciendo que seas optimista es porque y a la vuelta de la esquina están los regalos que tienen para ti tus arcángeles tus seres de luz la divinidad del cielo tu creador tu ángel guardián los santos eso en tu corazón lo que te da fe no importa la religión no importa pero ellos te están trabajando para darte cosas recibelas recibelas bueno pues vamos a ver cuál es el mensajito de la semana para ti mi querido Leo y es este tienes que visualizarte en éxito mira lo que te estamos diciendo visualízate triunfante en esta situación y ten fe en los resultados positivos porque así serán no te dice piensa en positivo porque todo te va a pasar mal no si te está diciendo que piensas en positivo es porque tienes posibilidades de cambiar tu destino a cosas positivas y la letra G esta semana va a estar representando algo muy especial para ti una persona que se llame con la letra G una que su nombre empiece con la letra K y otro que su nombre empiece con la letra V si algo bueno estarán representando para ti la letra A y bueno sigamos adelante mi querido Leo si a ti te interesa tu ex y te interesaría regresar vamos a ver qué está pensando tu ex en este momento una lista de gratitud a mí me dice dame un segundo es que se me cayó algo ay perdón por eso puse así disculpa no vas a pensar que estoy en el baño me la viento bien buena ¿verdad? a ver un poquito así un poquito así ahí está ok mira tu persona especial claro que por supuesto que desde luego se va a comunicar contigo depende de tu energía tu energía ha estado muy negativo en referente a esta persona por eso necesitas hacer una lista de gratitud en tu vida no necesariamente con él de todo lo que estás agradecida para que tu energía suba y cualquier lazo energético con tu persona especial él siente esa positividad y se acerque a ti si eso es lo que tú deseas me dice que tengas paciencia que ores que le mandes muchas bendiciones y sobre todo que sí que sí se va a acercar a hablar contigo porque claro que por supuesto que te piensa y quiere arreglar ciertos asuntos que quedaron pendientes pues eso es todo mi querido Leo si tienes alguna duda que creo que es así ya sabes que me puedes contactar a una lectura personalizada aquí te voy a dejar mi whatsapp es el único número donde hago lecturas están a todos los costos suficientemente accesibles para cualquier parte del mundo en español entonces vamos a seguir con mis queridos libranos y libranas adiós Leo no te olvides de ver tu ascendente solar lunar medio cielo porque eso te van a dar más información a veces da más información que tiene que ver contigo tu ascendente que tu signo de que depende de los astros como lo sabes puedes encargarme aquí conmigo tu carta astral la tenemos en un descuento y promoción para que ya sepas cuál es acuérdate que la carta astral habla de toda tu vida entonces puedes saber cuál es tu ascendente y más información sobre ti sobre tu vida sobre todo salud amor todo todo entonces sácala aquí conmigo por medio de whatsapp me puedes preguntar nos vamos con libra amor salud y dinero mi querido libra vamos a ver cómo te va a estar fluyendo toda esta energía ahorita que está el sol en virgo que está el sol en virgo vamos a ver miren el amor para los que tienen pareja mis queridos libras aquí me dice que tú eres el arquitecto de tu destino o sea que según como tú actúes va a ser la situación que estés viviendo si quieres cambiarla tú puedes cambiar la situación de tu pareja a un aspecto que a ti te guste es importante soltar lo que debes soltar sobre todo algún tipo de vicio o adicción no necesariamente tiene que ser a sustancias puede ser a personas puede ser a alimentos puede ser a malos hábitos algo que pueda estarte afectando me dice que es muy muy importante que sanes tus adicciones es momento de dejar comportamientos que bloqueen el verdadero deseo de tu corazón pide al arcángel Rafael que te ayude con esta situación si me parece muy importante porque aquí me dice que tu persona especial puede ser que esté un poquito alejada se estén un poquito alejados y me dice que realmente todo es cuestión de que tú le metas cariño o sea tú sabes ya cómo es esta persona sabes la conoces bien entonces si tú actúas de una manera para que todo esté armonizado te va a funcionar esto tienes la cazuela por el mango dirían por acá y pues sí que te lances al amor a los cambios a lo desconocido con tu pareja especial porque todo te va a estar fluyendo muy agradable armonioso positivo y fructífero y nos vamos para los que no tienen pareja vamos a ver mira para los que no tienen pareja vamos a hacer esta cartita visualiza abundancia en todas las formas mira que hermoso ahí está el mensajito sí está en inglés puedes tomarlo foto traducírtelo escribírtelo quedártelo y para los que no tienen pareja pues esto se refiere a que hay muchas personas que quieren conocerte y que tú ya mataste las esperanzas obviamente porque conociste personas que no te agradaban al millón pero te dice que esta es una muy buena temporada que vas a estar teniendo para conocer personas nuevas sin embargo todo depende de tu energía por eso tienes que elevarla estarte feliz contento para que puedas ver esas oportunidades porque mientras estás llorando con los ojos cerrados no puedes ver a las personas que se están interesando en ti entonces dice amistades salir y sobre todo recobrar esa fe y creer ¿sabes en quién tienes que creer? no tienes que creer en el sexo opuesto ni en el mismo sexo que tú ni en los hombres ni en las mujeres no tienes que creer en ti en que te lo mereces en que Dios no te trajo al mundo a lo tonto por error te trajo porque claro que va a haber una persona especial para ti tienes que tener fe en eso y tienes que pedirle lo que tú veas que es necesario oye necesito cambiar mi actitud necesito ayúdame a no sentirme triste diario ayúdame a tener propósito en mi vida ayúdame a sentirme seguro de mis decisiones tú pídele lo que tú necesites para que cuando recobres tu energía venga esa persona especial claro que sí y bueno nos vamos ahora para la salud wow y en la salud mira sale una carta muy hermosa que habla de la mentalidad de abundancia si te fijas está seleccionando los chakras si los chakras es lo que está seleccionando en esa imagen como resaltando y es muy importante saber que para la salud todas las emociones tienen que ver con nuestra salud entonces si tus emociones no están al 100 es importante que tu energía va a bajar y vas a estar triste te vas a sentir sin rumbo sin camino un poquito irritada de mala sin saber por qué y te recomiendan la naturaleza tienes una conexión muy grande con la naturaleza con los seres de la naturaleza y cada vez que tú vayas a la naturaleza te vas a recobrar tu energía se van a equilibrar tus chakras eso te va a ayudar muchísimo pero sobre todo en cosas físicas me está diciendo que tengas mucho cuidado con cargar cosas pesadas porque puede haber por ahí alguna hernia o algo y no queremos que pase eso así es que ten mucho cuidado y sobre todo si nunca te has puesto a aprender a cargar cualquier tipo de cosa si es importante por ejemplo si vas al gimnasio que le digas a tu instructor que te diga cómo cargar las cosas bien para que no lo hagas con la espalda o con el ombligo sobre todo cuando no haces ejercicio y vas a cargar algo pesado lo puede ser que la fuerza la pongamos en algo incorrecto y o sea yo conocí a una señora que se le reventó una córnea del ojo por tener estrés y por cargar algo pesado y entonces casi o sea se quedó sin un ojito ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con cargar cosas pesadas y sobre todo si no haces ejercicio es importante empezar este a fortalecer tus músculos vamos rápido claro que sí como de que no con el trabajo vamos a ver qué bendición tiene para ti esta semanita para los que ya tienen trabajo me dice palabras de abundancia vamos a cambiar todo ese vocabulario de forma positiva ¿sí? y nos vamos a hacer más sensibles porque sí te va a estar mandando economía premios mejoras de puesto mejoras de economía y es importante que aproveches esa sensibilidad emocional de forma positiva tú eres sensible pero no para que estés triste para que estés enojado para que todo te haga sentir mal no eres sensible honra respeta tu profundidad tu profunda sensibilidad ya que es un regalo para todos nosotros por medio de esa sensibilidad puedes detectar amar sentir cosas que no todas las personas sienten y cuando tú lo haces de una manera de tu manera como lo haces ayudas a las demás personas a poder ver lo bonito en la vida pero si tú enfocas sensibilidad a cosas negativas tristeza enojo no te estás ayudando ni a ti ni a los que te rodean a los que amas a los que te aman para los que no tienen este ¿qué tiene que ver eso con el trabajo? bueno porque puede ser que en tu trabajo siempre te peguen las emociones y eso hace que no te vaya bien o que no aproveches las buenas oportunidades entonces hay que checar mucho tus emociones para los que no tienen trabajo y están buscando trabajo aquí me dice que te llega una oportunidad familiar hay un familiar que te va a decir oye vamos a poner un negocio oye quiero trabajar contigo oye yo te presto ese dinero que te hace falta y te viene esa comunicación no mañana ni pasado pero lo que te dice es que te vayas preparando mentalmente vayas estudiando investigando tú sigue como que ya vas a lograr tu objetivo de eso que necesitas ese dinero para completar tu proyecto porque te va a llegar así es que enhorabuena bendito sea Dios así sea mi querido Libra toda la abundancia la armonía y el amor para ti que los arcángeles te ayuden en todo lo que necesitas es muy importante para ellos que le pidas y vamos a ver qué mensaje tienen para ti esta semana y bueno mira ellos te dicen que eres un trabajador de la luz y que has venido a la tierra para hablar de amor otra vez las palabras es muy importante yo creo que aquí te están haciendo que veas fijamente tus palabras cómo te comunicas cómo te expresas de otras personas y recuerda que todos en la vida tenemos errores ¿sí? y no es lo mejor estar enfocándonos en los errores de otras personas porque si no otras personas van a estarse enfocando en nuestros errores y entonces todo lo que uno hace lo que uno cultiva lo que uno siembra siempre va a cultivarlo no puedes cultivar en la gente un árbol de limones y tener un árbol un árbol de fresa entonces hay que cultivar pensamientos palabras bonitas de agradecimiento todos los días de una persona Hugo o Hilda una persona con la letra H que va a estar pensando en ti esta semana una persona con la letra A una persona con la letra C una persona con la letra J y una persona con la letra K vamos a ver qué va a pasar con estas personas especiales y si tú Libra eres una persona que le interesa a su ex vamos a ver qué nos dicen los ángeles qué piensa tu ex de ti positivo y optimista ante cualquier circunstancia negativa o que sientas que sea de pérdida ¿sí? puedes sentir esta persona tú puedas sentir que que todo se acabó que tu vida se acabó porque ya no está esa persona especial a tu lado pero Miki me dice que es una prueba que necesitas pasar de tener fortaleza de no dejar tu felicidad tu vida en manos de otra persona y ahora vamos a ver qué piensa tu ex de ti si es que te interesaría regresar con él solo para los que les interesa mira tu ex está pensando que se la lleva muy bien contigo que disfruta sin embargo se le hace pesado una relación contigo ¿sí? se siente que es una carga yo pienso puede ser a lo que siento puede ser una carga emocional puede ser que tú traes algunos traumas tu carácter tu temperamento muchas cosas en que trabajar y puede ser que eso lo moleste a tu ex de una forma que no pueda con eso o él hizo algo y tú pues te comportaste te saliste de tus cabales ¿sí? en la desesperación en el calor del momento y de la situación y eso no le parece él quiere una persona tranquila y que le aguante cualquier situación que haga yo no te voy a decir que él está bien en lo que hizo ni que tú estás bien en lo que haces esto se trata de ti la vida se trata de ti la vida se trata de que sepas manejar tu temperamento no soportar tonterías manejar tu temperamento saber hablar no llorar por todo no gritar por todo no reclamar todo no escupirle en la cara a la persona todo lo que estás pensando tienes que reservarte y tienes que ver si esas palabras ayudan a solucionar o solo son para reclamar solo son para herir solo son para decir yo tengo la razón entonces hay mucho que trabajar tú sabes qué es lo que tú tienes que trabajar yo estoy dando ejemplos tú puede ser que ya hayas trabajado varias cosas en ti entonces aquí te pide la vida que trabajes poquito más porque tanto como a esa persona le pesa aunque te extraña no lo hagas por esa persona hazlo pensando en que si vuelves a encontrar una persona que valga la pena no vas a querer volverla a perder por ti porque no te supiste controlar porque no trabajaste en ti ¿verdad? bueno venga vas a ver que lo vas a lograr Libra tú eres una persona que le gusta que no haya problemas que yo no sé de repente pues sales de esa forma de tranquilidad ¿no? pues parte de es parte de Libra Libra se tiene que estar equilibrando a cada momento y pues entre más seguido lo hagas lo practiques créeme que lo vas a lograr y ya sabes que si tienes cualquier duda me puedes marcar aquí tengo mi Whatsapp o en mis redes sociales pero sobre todo este es el único número en el que hago lecturas personalizadas desde un mensajito desde una lectura escrita a una llamada a una videollamada lo que te guste te encante a un precio súper accesible bueno y nos vamos rápido con Scorpio claro que sí como de que no mira Scorpio en amor salud y dinero dinero dice que ahorres que guardes que guardes que guardes ahorita vamos a hablar ahorita yo ya me emocioné ya te estoy diciendo todo verdad primero el final y luego el inicio bueno nos vamos para los que tienen pareja mi querido Scorpio mira los que tienen pareja claro que sí claro que sí van a estar mejorando las cosas aquí me dice que debe de haber expresión de sentimientos abrir tu corazón ni decir realmente lo que sientes si estás en una pareja no puedes seguir evitando que te lastimen una pareja es que te arriesgas a que te lastimen y es la única manera de saber si esa persona te ama dándole todo para que te pueda lastimar platicándole lo que te duele a eso me refiero si tú le dices a una persona mira ¿sabes qué? te amo mucho te amo y me dolería esto y esto esas son las herramientas para que una persona te lastime porque si no te ama te va a lastimar exactamente haciendo lo que le dijiste que por favor no hiciera entonces eso es bueno porque sabes que no te ama y ese es el riesgue eso es lo que uno tiene que apostar cuando está en una relación no es estoy en una relación porque no quiero sentir dolor no quiero sentir soledad no quiero sentir que me lastimen no puede ser así yo que más quisiera decirte que sí pero la mera realidad no es así no es así y bueno si tienes una relación me dice que aproveches sobre todo con esa comunicación porque eso va a abrir un camino muy bonito entre ti entre tú y tu persona especial para los que no tienen pareja mi querido Scorpio aquí me dice wow pues sí claro mira propuestas miles de millones de propuestas para ti bueno no me salen miles me salen tres me salen tres me salen tres me salen una persona muy espiritual una persona muy romántica y una persona este un empresario muy inteligente muy capaz y pues todos van a estarte pues haciendo lo posible para llamar tu atención vamos a dejarlo en esas palabras ¿verdad? y aquí me dice que tú estás en reflexión total tú te la estás pensando mucho porque has venido en años anteriores sufriendo diferente tipo de cosas emocionales que no te gustaría repetir te gusta aprender tus errores eso es algo muy bueno de Scorpio no se trata de decir no vuelvo a hacer esto porque la gente es así no sino de aprender y parece que la mayoría de ustedes están tomando ese camino de la reflexión de decir Dios dame la oportunidad de ver yo que hice mal para que a mí no me vuelva a pasar eso yo sé que que los dos tuvimos nuestra parte para que terminara esta relación o esta o esta o esta entonces no quiero que me vuelva a pasar dime ¿qué es lo que hice? mal yo porque nadie somos perfectos para que no me vuelva a pasar con otra persona porque capaz que la siguiente persona que conozca es una persona que vale la pena y yo no quiero quiero tener el mínimo de errores porque todos tenemos errores ¿verdad? en cualquier momento por más que uno quiera pero pidiendo la ayuda puede llegar esa reflexión y hacer las cosas consciente puedes respirar y no decir lo que ibas a decir sobre todo si es algo triste y negativo y me dice que tienes toda la capacidad de hacerlo toda la capacidad de poder decidir correctamente y que te va a ir muy bien muy bien con la decisión que vas a tomar sobre todo que también te va a llegar la comunicación de una persona del pasado que te va a decir que quiere todo contigo yo creo que es un ex que quiere regresar para muchos de ustedes es un ex y para otros son personas del pasado que son amistades que resulta que ahora quieren algo contigo wow que interesante me gusta me gusta me gusta o sea a lo que me refiero que me gusta es de que que bueno que que tú que estás en la búsqueda de una pareja pues estén todas las personas todo el mundo conspirando para que llegue ese amor a ti se están acercando personas que te aman eso eso me gusta me da gusto por ti mi querido Scorpio en la salud aquí me dice que tengas mucho cuidado con tus emociones hay que cuidarlas sobre todo que no dejes que te paralice el miedo la incertidumbre cosas no dejes que te paralicen si no dejes que te limiten tus ideas tienes que seguir adelante y hablando de la salud puedes tener alguna situación con tus piecitos ya sea que puedas torcerte un pie así que tener mucho cuidado con tus pies porque tu pie habla de la dirección y cuando uno está muy emocional o sea metida en su mente y no sabes qué hacer o hacia dónde ir luego puede tener uno un problemita con sus pies así es que me dice que tengas mucho cuidado que por favor no dejes de salir al sol hay que buscar ese sol para que tu glándula pineal tu glándula apetitoria tenga esa energía positiva esa química cerebral que necesitas para estar feliz estar al 100 con toda tu energía y pensar las cosas como deben de ser para que no estés tan emocional y cuida mucho lo que comes porque también eso te puede estar llenando de demasiadas hormonas yo no sabía tú sabías que no es normal ni natural que te duelan los cólicos los cólicos no deberían existir a pesar de que cada mes sí pues no deberías de sentir nada tú vas a decir ¿qué? pero varias de aquí me pueden confirmar que es verdad que no se siente nada y yo te voy a decir algo yo sufría horror o sea yo me moría tres días me moría mi cama llorando horrible con medicina y todo y no me servía de nada y hoy es diferente mi vida o sea te puedo decir que nada de dolor de nada ni una cosquillita nada nada tienes que ver al doctor tienes que cuidarte tienes que fijarte en lo que comes porque muchas cosas tienen demasiadas hormonas sobre todo los lácteos las carnes es que tener mucho cuidado para que tus emociones y tu química cerebral sea diferente y tomen mejores decisiones ¿sí? sobre todo la gente podemos pensar que las emociones no es una enfermedad pero si tú tienes descontroladas tus emociones y te la pasas en depresión todo tu sistema nervioso tu sistema que te cuida antigripal todo lo que te cuida de la gripa de cualquier infección de cualquier infección en la sangre de cualquier cáncer se va para abajo con la depresión con la tristeza entonces si tú estás con tus emociones así te puedes enfermar de todo amiga y amigo de todo te puedes enfermar entonces hay que ponerle cuidado a esto por favor mucho cuidado te quiero mucho quiero que te cuides sigamos con lo siguiente entonces en el trabajo vamos a ver para los que tienen trabajo otra vez vamos a sacar una de aquí se cayó vamos a sacar la que se cayó una lista de agradecimiento mi querido Scorpio vamos a hacer una lista de agradecimiento porque es momento de agradecer no de fijarte en todo lo que no tienes sino todo lo que sí tienes todo lo que te ha dado todo lo ufff cuántas cosas hermosas te ha dado y cuántas si tú te enfocas en todo lo que te ha dado van a venir más cosas y no lo hagas por eso hazlo realmente por decir wow o sea tengo esto y esto y esto y hay gente que no tiene eso y yo lo tengo y no lo estoy agradeciendo ¿verdad? bueno haz una lista de gratitud y aquí me dice que para los que tienen trabajo va a venir un dinero para ti una ayuda un equilibrio y sobre todo quien tiene documentos legales o algo algo legal sobre un dinero también me dice sobre una herencia ¿sí? me dice que viene a ti esa comunicación ese mensaje y para otros ese dinero que estabas esperando como una deuda o una ayuda yo lo veo algo como que algo obligado que es para ti no como un regalo sino que algo que ya era para ti y que se abre la puerta y ya llega qué cosas ¿verdad? para los que no tienen empleo y así va a ser enhorabuena que te llegue toda esa economía que necesitas mi querido Capricornio piénsalo créelo respíralo agradecelo porque así va a ser yo te lo decreto con todo el profundo amor de mi corazón y la armonía de todo el universo y el amor del creador que tenemos cada uno en nuestro corazón para los que no tienen empleo y están buscando me dice que ya está más cerca de lo que te imagines que viene esa ayuda pero viene una propuesta de trabajo pero tú sabes así como que viene con amor incluido ya tú verás si es buena o no aquí me dice que tú no quieres aceptar es como que quieres el trabajo pero no quieres aceptar nada de lo que te están proponiendo por miedo inseguridades no te sientes bien contigo misma no sientes que lo puedas lograr sientes que perdiste tu flow que no estás al millón y si quisiera pero en este momento no si quisiera pero creo que no es lo y entonces aquí me dice que es algo bueno igual tú tienes que no te vas a dejar guiar por lo que te estoy diciendo porque esta es una lectura general pero sí darte la posibilidad de revisarlo ya sabes que si tienes cualquier duda si este mensaje todo 100% no coincidió contigo te doy la oportunidad de que contactes conmigo una lectura totalmente económica a tus posibilidades de tiempo y de días aquí en el whatsapp que tengo para que salgas de tus dudas y pues también me dice que aproveches el poder de la luna sí dependiendo tipo de cultura verdad pero la diosa selene es la diosa de la luna que habla de la feminidad de la sensualidad en cómo está en relación con nosotros con nuestra economía con nuestro poder entonces date la oportunidad de investigar de hacer una meditación de hablar con ella de pedirle y también de ofrecerle un cambio en pro tuyo ok vamos a ver el ángel que te va a decir para esta semana cuál es el consejito para mis queridos escorpio y me dice así uff salió la misma no puedo creerle la super barajé pero dice tienes que ser sincero contigo mismo tienes que dejar de mentirte con lo que quieres tienes que dejar de decir no es que no no tengo tiempo o sea si sabías que cuando no tienes tiempo es porque tú no quieres hacerlo así de rayos no tengo tiempo este no es lo mejor para mí a lo mejor en otro momento dice que tienes que dejar de mentirte para progresar en el amor en la salud y sobre todo en la economía pero también en dejar de pensar lo que no quieres tienes que pensar en lo que sí quieres no dejes de estar con tus afirmaciones positivas todos los días porque sin querer cuando menos piensas estás en una plática por teléfono con tu mejor amigo con tu mejor amiga diciendo pestes de X persona y todo eso es cero economía haz de cuenta que abren un costal una le abren un hoyo a tu cartera y por ahí se va la abundancia el amor la gratitud tienes que llenar ese costal de palabras bonitas de afirmaciones hacia ti hacia los demás y cuando menos pienses va a ser una costumbre ok y qué personas especiales van a estar pensando en ti esta semana bueno yo diría una persona que cambie tu vida ¿cuál va a ser las iniciales de una persona que venga a cambiar tu vida para mejor? ay no puede ser ya no las quiero decir nos vamos con la letra C la letra y la letra M y la letra es como una P ¿no? creo que es una L y la letra O y vamos a ver qué es lo que piensa tu ex si es que te interesa regresar con él vamos a ver qué está pensando de ti en este momento mire él está nervioso está preocupado a qué se va a dedicar qué va a hacer cómo va a servir a la sociedad en este momento también está haciendo cambios muy grandes en su vida aquí te la dejo para que le puedas tomar una capturita y la puedas quedártela para ti ese bonito mensaje y me dice que totalmente o sea esta persona siente pasión por ti se va a estar comunicando por o sea no físicamente por internet por llamada por mensaje contigo me dice que hay mucha pasión que sí te extraña y que quiere regresar contigo cómo cambia la energía ¿verdad? cuando bueno pues enhorabuena tú decidirás ya sabes que si tienes cualquier duda contáctame para que sepamos exactamente tu persona especial qué es lo que está pensando y nos vamos rapidísimo nos vemos Scorpio te mando un abrazote con mis queridos Sagitario vamos a ver Sagitario vamos a ver esta semana que tienen los arcángeles para ti qué energía qué mensajes qué aviso que tienen tienen que decir para que sigas el camino armonioso lleno de abundancia que ya te fue heredado desde el día que naciste que eso claro que sí que es verdad y pues bueno dice así para el amor mira los que están en pareja ay los que están en pareja están en total en total alma gemela llama gemela y eso me encanta porque todos los sucesos que están pasando es por algo positivo aquí me dice que fluyas con lo que está pasando tú y tu pareja que todo tiene una razón de ser y que van a brillar juntos felices los dos cambia tu punto de vista como estás viendo las cosas no seas indeciso y déjate llevar por el amor sobre todo si sabes que tu persona te ama porque es muy diferente cuando uno dice mira yo lo amo pero él no me busca no esto no esto no esto no esto pero tú sabes que esas son cosas de que no te quiere pero tú quieres que te quiera como tú lo quieres pero sabes que no te quiere como tú lo quieres eso sí lo sabemos ¿verdad? nos hacemos majes pero lo sabemos entonces cuando tú sabes que tu persona te quiere como tú lo quieres te ama como tú lo amas sin embargo hay una situación con la familia con esto con esto con esto con esto he ahí cuando no importa cuando te tienes que dejar fluir porque sabes que esa persona te ama y te va a responder como te tiene que responder entonces solo háblalo pero aquí me dice que va a venir un cambio sensacionalmente hermoso grande para ustedes dos me da muchísimo gusto y ejercita tu energía de manifestación y tus habilidades de manifestación para los que no tienen pareja ya deberían estar escribiendo su cartita en la descripción de cómo les gustaría que fuera su pareja wow pide al arcángel Gabriel que te ayude mucho a que contactes con esa persona especial a los que están buscando una personita especial y aquí me dice que donde menos te lo imaginas en una tienda cuando vayas a hacer un trámite puedes estarte encontrando una persona muy especial que te hablas a las posibilidades y sobre todo que describas qué es lo que sí quieres en tu vida en la salud aquí me dicen los arcángeles que es muy importante es muy importante hay algo en la cadera hay algo muy importante en la cadera no sé si tienes dolores lumbares este la posición en la que trabajas no sé si haces ejercicio algunos de ustedes este tiene algún problemita con los huesos me dice que te tienes que revisar es muy importante sobre todo el ejercicio y no perder la flexibilidad tienes que irte a checar y tomar el sol porque el sol te ayuda a calcificarte acuérdate 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 en el trabajo para los que tienen trabajo aquí me dice que es un momento que se ve un poco pausado en tu vida económica sin embargo te pide paciencia todo va a mejorar y las cosas caen en el momento adecuado así es que no te me desesperes por favor y pon protección si es que tienes negocio pon una protección energética este bendice hazle Feng Shui al lugar donde vendes fíjate que tus paredes que no haya telarañas todas esas cosas tienen que ver con la energía del lugar donde trabajas donde vendes tu escritorio tu oficina entonces es muy importante que hagas algo de eso para o sea renovar la energía para que llegue el dinero para que circule ok para los que no tienen trabajo aquí me dice que te tienes que poner proactivo tienes que empezar a trabajar a dar a dar a dar y después vas a empezar a recibir tienes que no sé a lo que te dediques siempre hay una forma de poder darle un plus o dar pruebas este no sé hay una manera siempre de regalar algo no necesariamente a los que te van a comprar sino puedes regalarle a quien tú veas que lo necesita y vas a ver cómo fluye ese trabajo que puedas estar buscando aquí me dice que tienes que cortar con varias cosas negativas del pasado eso sí es muy importante para que te llegue esa nueva oportunidad que te va a llegar pero necesitas hacer varios cambios ok y bueno vamos a ver la recomendación para ti esta semana mi querido Sagitario bueno pues los ángeles te dicen esta semana que tienes que aprender a lidiar con el carácter de las personas con los temperamentos de las personas y eso recuerda que te ayuda a tu flexibilidad no es que soportes cosas negativas siempre aprende a poner límites pero con amor con armonía porque así como tú eres una persona independiente y que sabe dirigir sí que tiene el don de mando que tiene eso de organizar a las personas también hay otras personas como tú eso es lo que no te gusta quieres que nadie sea como tú pero hay personas que son como tú que también tienen ganas de mandar de organizar entonces tienes que saber que así como otras personas te han dado la oportunidad de que tú tomes el mando a veces tú también tienes que dar la oportunidad que otra persona tome el mando y no dejes tu vida que recaiga en una actividad donde sientes que no estás mandando tú tú puedes hacer muchas cosas en tu vida y no todo eso lo organizan otras personas solo algunas áreas y date la posibilidad también de aprender de otras personas también me dice que para quien les interesa su ex y regresar con su ex pues tienes que ser un poquito más positivo si dejar de pensar cosas negativas y aquí me dice como que si esa persona está indecisa en regresar pero que cuando regrese tú vas a estar así como de que ya no sé si quiero y que puede ser una pérdida de tiempo eso que de una vez te decidas si realmente sí perdonarías regresarías con esa persona sí o no porque si no cuando se presente y te ve indeciso puede ser que ya no haya otra oportunidad se te decida si sí o si no de una vez personas importantes para ti esta semana que te puedan estar ayudando a mejorar tu vida mira empieza con la letra o con la letra v con la letra y y con la letra p pues bienvenidas todos esos ángeles terrenales y personas que te ayuden y te apoyen mi querido sagitario cualquier duda que tengas sobre tu vida ya sabes que podemos resolverla en una lectura con mucha información yo sé que por eso les gustan mucho mis lecturas porque profundizamos y hacemos una oración una meditación y las cosas llegan rápido porque no se trata de que si Dios te quiere o no se trata de que aprendas a pedir de una forma donde Dios no te puede decir que no y es que Dios nunca te quiere decir que no un decir a veces decimos Dios mío dame trabajo dame mucho trabajo por favor dame trabajo y que pasa tu trabajas de lunes a domingo 24 7 y te pagan el mínimo del mínimo Dios te dio lo que tú le pediste tú no le pediste dinero tú le pediste trabajo entonces hay que saber pedir hay que saber pedir y bueno luego te diré los trucos ya sabes que me puedes contactar aquí te dejaré mi whatsapp y vamos a empezar con capricornio este signo de tierra que la economía la puede hacer y deshacer mágicamente con todas sus habilidades y vamos a ver qué hay para él esta semanita mira mi querido capricornio bienvenido también te te invito a que pases a ver tu ascendente tu medio cielo tu sol tu luna si tu venus porque si este mensaje no te da click a veces te da más click tu ascendente que este por eso tienes que saber cuáles son por eso te invito a que hagas tu carta astral aquí conmigo en mi página o si no pregúntame aquí por whatsapp y te puedo mandar la información lo tenemos en promoción para que aproveches a sacar tu carta astral en el amor para los que tienen pareja me está diciendo los arcángeles que es muy importante que hagas preguntas correctas que le preguntes y que le digas qué es lo que necesites el arcángel Rafael te va a estar apoyando en esa sanación que necesita tu interior porque aquí tu pareja se ve como que si no se están hallando como si hablaran en chino no es que no se amen es a lo que me refería hace ratito no es que no se amen pero por alguna razón no se están entendiendo y están teniendo problemas entonces ponte del lado de lo justo y pídele lo que tú sientas que necesitas a tus arcángeles porque claro que te van a estar ayudando a mejorar pero también tienes que aceptar que tienes errores y que tú también tienes cosas que mejorar igual que tu pareja para los que no tienen pareja aquí me dice mira qué bonita carta para los que no tienen pareja me dice que tú estás buscando algo estable sin embargo te dedicas mucho tiempo a tu trabajo y no es tan mal pero cuando tienes una pareja tienes que dedicarle tiempo a tu pareja y tienes que dedicarle tiempo a buscar a construir una relación a regar la plantita todos los días y entonces necesitas tener tiempo no solo es querer tener tiempo y dedicación eso es una relación ¿verdad? entonces hazte el tiempo y si de verdad quieres tener una pareja tienes que empezar a organizar tu vida diferente pero si tomas esa decisión los ángeles ya están esperando para ayudarte tienes que tener fe en que el amor sin dolor y sin drama existe para ti y para tu vida en la salud aquí me dice que te cuides mucho con algún problemita de el corazón ¿sí? algún problemita con los ojos yo digo que es como de la circulación ¿sí? tienes que tener mucho cuidado ¿cuidado en qué? bueno si nunca tienes diagnosticado nada tienes que mejorar tu alimentación para que tú esté buena tu circulación y hacer lo normal que se debe de hacer para mejorar tu circulación si ya tienes detallitos chécate ve y chécate y fíjate si vas bien si retrocediste o si empeoraste es muy importante ¿ok? también para los que tienen trabajo esta semanita vamos a ver los ángeles ¡ay! date la oportunidad de ser guiado date la oportunidad de ser guiado sientes que no puedes más sientes que es demasiada carga sientes que como Dios mío le voy a hacer es casi imposible que junte ese dinero y que pague y que esto y que el otro y que el otro bueno pues déjate guiar pero es que tengo problemas pero es que tengo deudas pero es que bueno déjate guiar dile oye Dios es mucho para mí no puedo acepto que no puedo necesito ayuda en esto en esto en esto en esto te la encargo que me mandes a las personas adecuadas a los ángeles terrenales que de verdad con amor quieran ayudarme y yo con amor voy a hacer lo que sé hacer y sé que yo contribuyo y que así tú me vas a regresar eso que yo necesito para seguir dando para seguir floreciendo para seguir ayudando ¿sí? entonces déjate guiar pídele guía de lo que tú necesitas para los que no tienen empleo y están buscando si me dice que tienes muchísimos pensamientos y eso es lo que te está congelando porque estás pensando tanto tanto que no haces nada se escucha de repente muy así ¿verdad? pero es la verdad y dice que tienes que dejar de pensar en tus miedos mira ay me encanta como las cartas tienen que ver una con otra mira te ves como el niño tiene miedo cruzar la piedrita pero te fijas como el arcángel siempre está en ayudarlo de cualquier forma y es que Dios no te deja Él no es como nosotros Él no te va a juzgar Él no va a decir ya no te lo mereces Él no va a decir ay ya te ayude tres veces Él siempre está para ti Dios el Creador los ángeles están para ti tienes que pedirle tienes que decirle oye ya no quiero pensar así ya no me quiero sentir así ayúdame ponme un libro ponme un video ponme una película ponme un comercial ponme una persona que me ayude a que me deje de sentir así ¿qué hago? tú mira yo me voy a poner disponible a que tú intervengas en mi vida y vas a ver los cambios para que puedas encontrar esa estabilidad económica que tanto deseas y que tanto te quieren dar y que tanto has buscado ok pues vamos a ver Capricornio rapidísimo porque ya me tengo que ir vamos a ver tus arcángeles esta semana el consejito es tienes que tener más seguridad en ti mismo para ser poderoso tu poder espiritual atrae grandes bendiciones al servir amorosamente a la divinidad y a otros ¿qué personas especiales van a estar pensando en ti esta semana? bueno una persona que su letra empieza con la letra M una persona que su letra su nombre empieza con la letra A su letra empieza su nombre con la letra C alguien con la letra J y alguien con la letra H y si te interesa tu ex vamos a ver qué está pensando de ti tu querido ex y mira aquí me aparece que tu ex quiere soltar todo lo negativo lo malo si es que te interesa regresar todo lo malo todo lo negativo y realmente quiere hacer lo que tenga que hacer para mejorar para estar juntos para tener comunicación contigo wow siento como mucho amor por parte de esta persona es como que se acuerda de todo lo bueno y de verdad no quiere sacarte de su vida ay qué bonito enhorabuena mi querido Capricornio que sea lo mejor para ti pues que eso es lo importante ¿no? no que hagas lo que la gente quiera sino lo que tú crees que sea mejor para ti y bueno nos vamos con Acuario mis queridos Acuarianos ¿cómo están? bienvenidos ya saben que pueden tener una lectura personalizada nos vamos con amor salud y dinero para mi querido Acuario hay Acuario siempre te salen las mismas cartas no lo puedo creer es como que los arcángeles te repiten el mensaje porque no les haces caso a ver a ver muchachito wow qué hermoso en el amor para mi querido Acuario los que tienen pareja me dice que tu persona especial piensa en ti y te ama te está poniendo muchas condiciones pero me dice que esas condiciones son positivas para ti o sea es que si no trabajas no voy a andar contigo si no mejoras si no esto y tú dices ay cuántos pinches pretextos perdón cuántos tontos pretextos no es que sean tontos es que te están exigiendo ser mejor y si tú sabes que eso te va a ser mejor persona es adecuado es correcto si te estuvieran pidiendo algo que va a ser que te va a ser peor persona bueno en este caso no pero aquí me dice que tu persona especial realmente quiere que crezcas y que te ama y que hasta te quiere apoyar en lo que sea necesario para que logres tus objetivos siento como que tú sientes lo peor de tu pareja como que sientes que no eres correspondido y este mensaje es de oye si lo hace por tu bien ¿sabes? tú sabrás ya me comentarás me explicarás me dirás exactamente cuál es la situación y así eso me ayudará para la siguiente lectura mi querido acuario pero sí que es importante decirte que si tienes una pregunta muy específica para ti para tu vida en la que te podamos ayudar a resolver la situación o que sepas qué está pasando qué está pensando o qué es lo que va a pasar con esta situación aquí en mi WhatsApp puedes contactarte una lectura conmigo súper accesible económicamente a cualquier parte del mundo llamada mensaje o videollamada y nos vamos con los que no tienen pareja y están buscándola me dice que estás indeciso entre dos personas hay una por la que tendrías que viajar y otra la cual te está ofreciendo economía una vida mejor una vida ostentosa de muchos lujos y otra persona que te ama pero que siempre te trae siempre están discutiendo ¿sí? sin embargo aquí me dice que también te sientes muy juzgado por tu familia ¿sí? muy criticado y eso no te deja como actuar decidirte salir ver si entonces tienes muchas cosas muchas cosas que curar ¿sí? mucho que cambiar mi querido acuario vámonos con la salud y la salud para ti me dice que tienes que quitarte los miedos porque eso te puede estar trayendo algo con el hígado ¿sí? o con tus riñones entonces es muy importante que cuides tu alimentación tu ejercicio y pues ahora sí que loco de lo que le estás alimentando tu sangre necesitas hacer cambios muy grandes en tu salud muy grandes hábitos estás perdiendo los hábitos acuario ¿qué pasó? tú no eres así tú te cuidas ¿qué está pasando? vámonos con el trabajo pues mira mi querido acuario para los que sí tienen trabajo este es un momento de hacer acuerdos y aquí me dice que puedes tener la duda si haces ese emprendimiento si te asocias con esa persona me dice que es a ver ok no 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 se ve mucha indecisión mucha indecisión de tu parte pero que crees también de la otra parte los dos los dos tienen miedo a empezar esto la recomendación cercana es de que pienses bien las cosas a ti no te va a ir mal pero tienes que ver si es lo adecuado porque también tienes otra opción donde es salir fuera y creo que esa es más positiva más se adecua la persona con la que vas a trabajar que esta primera propuesta que te hicieron para los que no tienen trabajo me dice que vienen cambios impresionantemente grandes y hermosos para ti se cierra ya un ciclo donde la economía estaba cayendo por gotas y viene una gran economía para ti una racha de buena suerte así es que aprovechala y sobre todo cambia tira todo lo que tengas que tirar de tu vida del pasado porque tu vida cambia y también esto depende de ti bueno vámonos rápido con Pisces Pisces mi querido Pisces para esta semana para ti amor salud y dinero vamos a ver qué te quieren decir tus arcángeles para que fluyas con ese amor y abundancia que ya te pertenece bueno en el amor bueno vamos a ver cuál es tu carta de la energía de esta semana ok va a ser la feminidad si vamos a estar hablando de que necesitas no hacerte fuerte como endurecer para que no te lastimen sino que el amor siempre te abre las puertas a pesar de que a veces puedas sentir que te hieran si es muy importante limpiar exactamente mira o sea no vas a creer cuánta o sea qué tan claro hablan los ángeles mira en español dice limpiate y la carta en inglés no es limpiar no verdad no no es limpiar es como aclarar bueno es parecido y me gusta eso porque habla de una forma de limpiar tus emociones tus emociones pasadas para que puedas aclarar tus sentimientos aclarar tus proyectos hacia lo que quieres en una pareja porque pues estamos hablando del amor y los que tienen pareja aquí me dice que si tienes que tener introspección totalmente esta persona está en tu relación para la mayoría de ustedes no es que no los ame está teniendo muchos cambios y de hecho él también ella también está perdiendo varias ilusiones sueños cosas que no están funcionando o a lo que le está dedicando mucho tiempo y por lo tanto puedes pensar cosas negativas entonces la recomendación de los arcángeles es tener fe y poder ir con esa persona y fluir hacia la situación si te pide que viajen que cambien que hagan cosas nuevas te pide fluir que no tengas miedo o pienses cosas negativas que te han pasado en un pasado para los que no tienen pareja y están en la búsqueda de una pareja me dice que si hay dos personas de hecho las cuales estarán buscándote porque les pareces una persona muy inteligente y sobre todo saben que pueden hacer acuerdos contigo hay una que le interesas como por tu parte o sea no por tu dinero sino porque siente que haría muy buen equipo para lograr objetivos económicos sea parte de la relación si pues venga ya valorarás tú que tanto te interesa recuerda que también estoy haciendo en mi página de youtube esa lectura del amor más profunda para cada signo hablando de la pareja del ex y de todo lo relacionado con el amor durante cada semana procuro que sea cada semana entonces ese videito de youtube te va a encantar porque profundizamos no es como tan rápido como este y está en youtube miletfalcone8 para que te des una vuelta en tiktok miletfalcone8 y en youtube también estamos subiendo el video diario del mensaje de los arcángeles un minuto al corazón es un minutito de un mensaje de los arcángeles según tu fecha de nacimiento ahí al final del video también viene un video de un minuto donde te dice cómo saques tu numerología y ya con tu número de vida cada vez eliges este el mensaje del número que es tu número y es el mensaje que es para ti todos los días están hermosos los mensajes te lo recomiendo que pases me dejes tu like porque te va a encantar todos los días despertar y tener ese mensaje motivacional o ese mensaje de reflexión que necesitamos para salir de esos miedos de esas situaciones donde no no sabemos a quién pedirle consejo nos sirve mucho porque tanto como puede haber algún día que no coincida 100% puede ser que al siguiente día te sirva el consejo que escuchaste un día antes entonces está genial no te lo pierdas en la salud si me dice si me dice que vas a tener algo de contratiempos este puede ser yo pienso que es algo del estómago que no te va a dejar salir de tu casa o alguna molestia que te va a hacer que no salgas de tu casa y me dice que platiques con las personas que más quieres cómo te sientes tienes que soltar tienes que desahogarte es muy importante muy importante para que la salud de tu estómago pues mejore y que la conciencia cósmica te va a estar apoyando en cualquier cosa que necesites sanar interiormente ok para la ley de atracción tenemos para el empleo para los que ya tienen trabajo o están emprendiendo mis queridos pisis te viene una ayuda wow un espectacular viene una entrada de dinero grande y que tan grande bueno lo tan grande que puedas creerlo también me dice que va a haber ayuda de una persona muy especial que puede ser que no solo te estime sino también que le gustes mucho o que te quiera mucho eso puede ser diferente para cada pisis y para los que no tienen trabajo o sea que si están yendo trabajo te va a venir más dinero más abundancia más oportunidades aprovechalas para quien no tiene trabajo es un momento donde tienes que fluir con lo que te está pasando mi querido pisis no tienes que voltear atrás tienes que aprender del pasado y no volver a cometer los mismos errores tanto como para seleccionar trabajo como para seleccionar a tus compañeros a tus jefes y sobre todo si es un emprendimiento para que no vuelvas a tener los mismos errores entonces me dice que es un momento de reflexión que si te dejes guiarte fluir con las oportunidades que te pone Dios sin embargo siempre tienes que estar alerta y el que tú no sientas lástima por ti mismo y digas no es que lo logro porque lo logro nada de que no pues es que como como yo no sé inglés pues no me puede ir bien pues como yo no tengo cinco títulos pues no me va a ir tan bien o sea que tú no digas pobrecita de mí el que tú evites eso te va a ayudar muchísimo a que logres tus objetivos ¿sí? porque el éxito no está basado en el tiempo que tienes estudiando en las carreras que sabes eso no tiene nada que ver con el éxito el éxito es no dejar de crecer no dejar de aprender y también de la vida se aprende también de las relaciones te hacen mejor persona te hacen más inteligente más observativo te hacen ponerte más listo ¿no? entonces venga piscis venga venga eso bueno viene para ti vamos a ver el mensaje la recomendación de los arcángeles para ti esta semanita la feminidad otra vez haz las cosas con amor lo que sea que hagas ¿sí? hazlo con mucho cariño mucho amor si es no tener trabajo espera con amor si es tener mucho trabajo hazlo con amor porque todos son ciclos y todo cambia mi querido piscis y ahorita tenemos algo y mañana ya no entonces hay que disfrutarlo ¿qué personas especiales puedas estar conociendo esta semana? o que ya conoces y que son especiales para ti mira esta semana una persona que su nombre empieza con la letra L con la letra J con la letra N con la letra L otra vez S con L anda con todo y con la letra T ahí está listo entonces mi querido piscis vamos a ver si tú quieres regresar con tu ex novio si te interesa poder regresar arreglar la situación vamos a ver aquí que dice es tu llama gemela vamos a ver si tú sientes que esta persona te ha mentido mucho yo quiero yo te pido que reflexiones las veces que has dicho mentiritas según piadosas acuérdate que Dios dice que no hay mentiras piadosas hay mentiras y verdad que los tibia los vomita entonces ponte a pensar que aunque tú puedas decir que es algo malo pero con fines positivos y que si echas mentiras las personas no se van a sentir mal también cuando tú ames a alguien puede decirte mentiras para que te sientas bien y te vas a dar cuenta lo dolorosas que pueden llegar a ser una mentira de una persona que amas entonces es un darte cuenta de lo que tú has hecho no con la intención de no significa que tu novio esté bien lo que haya hecho o tu ex novio sino de que de que digas wow la vida me está diciendo mira ya viste que se siente feo no lo hagas aunque tú pienses que no es tan malo la otra persona puede sentir que le partes el corazón hay que cuidar mucho esas mentiras piadosas y si me dice que podrías estar regresando con esta persona porque esta persona va a buscarte y como se la pasó muy bien contigo realmente otra vez vemos que te está valorando por tu economía por lo que le das por lo que le ayudas lo apoyas y él quiere volverte a buscar las llamas gemelas hay llamas gemelas y ya y almas gemelas y llamas gemelas es diferente si pero aquí me dice que hay algo especial si hay algo especial entre ustedes para la mayoría de ustedes van a estar regresando y para los otros yo les recomiendo a todos que valoren que no que no hagan caso de nadie porque solo ustedes están viviendo esta relación solo ustedes fueron quienes les dolió el corazón y si tú crees que la situación tú valorale no es algo normal no es algo que se le deba hacer a cualquier persona tú valorarás si es la persona adecuada igual si quieres saber más ya sabes aquí en mi whatsapp te puedo hacer una lectura personalizada con mucho gusto puede ser un mensajito o una lectura de llamada o videollamada sí espero que te haya encantado mi querido te veo luego no te olvides dejarme tu like y registrarte también en youtube ni let falcone 8 porque hay muchas sorpresas para ti hasta luego los amo mua